Voy a obtener lo que se llama la ecuación canónica de la recta o la ecuación en forma canónica. Para eso tenemos que tener los puntos de corte de la recta con los ejes. A este punto que corta la recta al eje X las coordenadas son A, 0 y al punto donde corta la recta al eje Y las coordenadas son 0B. Voy a poner la ecuación de la recta. Voy a utilizar la punto pendiente. La ecuación de la recta punto pendiente os recuerdo la fórmula. Si tenemos dos puntos, voy a llamar a estas coordenadas X1 y 1 de este punto y a las coordenadas del otro punto X2 y 2. La ecuación punto pendiente dice Y menos Y1 igual a la pendiente M por X menos X1. La pendiente M la calculamos con la fórmula Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Bueno, vamos a hacerlo todo. La pendiente la calculo ya directamente Y2 como vamos mirando en el dibujo. Y2 es B menos Y1 que es 0. El denominador X2 es 0 menos X1 que es A, 0 menos A. O sea que la pendiente es menos, porque es más entre menos es menos, B dividido A. Vamos a entrar ya en la ecuación Y menos Y1, Y1, miramos en el dibujo, es 0, igual a la pendiente M que ya la hemos calculado, B dividido A, que multiplica a X menos X1. X1 era A. Simplificando, me queda Y menos 0 es Y, igual a menos B dividido A que multiplica a X menos A. Como todo eso está multiplicado, el A la puedo pasar al primer miembro. Me queda, por tanto, A por Y, igual a menos B, por X menos A. Voy ahora a deshacer el paréntesis multiplicando y multiplicando, y ya lo que me queda es A y en el primer miembro, igual a menos BX, luego menos por menos es más, más B por A. Voy a pasar este primer sumando al primer miembro, y me queda A y más BX, igual a B por A. Y ahora lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación entre B por A. O sea, este sumando entre B por A, este otro entre B por A, y entre B por A. ¿Qué es lo que obtengo? Pues aquí puedo simplificar la A, y me queda Y dividido B, más, aquí puedo simplificar la B, y me queda X dividido A. Y aquí, como numerador y denominador son iguales, me queda un 1. Esta es la ecuación canónica que se suele escribir en este orden. X dividido A, más Y dividido B, es decir, los puntos de corte con los ejes, igual a 1. Y esto es la ecuación de la recta escrita en forma canónica. Gracias. Gracias.